Realmente UNASUR ha tenido avances importantísimos, la ALBA, pero lo de la CELAC, yo pienso que es el logro de nuestra América, de todos nuestros países, el logro que bueno, para nosotros, para los venezolanos y la venezolana, es un motivo de orgullo extraordinario, porque bueno, además, la fundación de la CELAC se da en nuestro país, se da en Caracas, se da en nuestro Bicentenario, y es muy alegórico, pues estamos hablando de avanzar en esta segunda independencia, en culminar ese proceso de independencia que no pudo culminarlo Simón Bolívar, porque bueno, sabemos cómo fue boicoteado, cómo se fue saboteado por la oligarquía de ese momento, por las oligarquías, no solamente dentro de Venezuela, sino desde Colombia, desde la misma Gran Colombia, cómo se saboteó la independencia, cómo se saboteó el Congreso Anfitriónico de Panamá, pero de haber logrado que los 33 países de toda nuestra América, si en los Estados Unidos y en Canadá, dan unas perspectivas extraordinarias de consolidación de nuestra real independencia política, económica y social. La verdad es que es muy importante, y yo pienso que este logro no está desvinculado de lo que nos está pasando con nuestros presidentes. O sea, yo creo que efectivamente para los Estados Unidos es una pierna en el zapato, la Bonasur, el Alba, pero por supuesto ahora más la CELAC. De manera que ellos tratarán de boicotear la CELAC de cualquier manera, porque sabemos que la CELAC se pone incluso en entredicho a la propia OEA. Y no es que la CELAC nace para eso, sino que simplemente la OEA está en un proceso de terapia intensiva, porque la OEA ha demostrado su incapacidad, su incapacidad para dar respuesta a la problemática de los pueblos de nuestra América. Está a la espalda de los pueblos, ha estado siempre al servicio, sobre todo del imperio, de los intereses del imperio y de los países que se acomodan a los intereses del imperio.